Se acabaron las investigaciones de otro tiempo. Actualmente, JMC Internacional es un experto detective privado especializado en la búsqueda de pruebas. Nuestra herencia de investigación privada está autorizada legalmente por el Departamento de la Seguridad Interior de la Prefeitura de la Haute-Garón, Toulouse. JMC afronta cualquier tipo de investigación que se le plantea, desde las habituales hasta las más completas. Dispone de medios técnicos sofisticados y de un experto equipo profesional. JMC está presente donde su peritación es necesaria. Particulares, empresas, instituciones, abogados, genealoristas, profesionales. Todos necesitamos, en alguna ocasión, la ayuda de un verdadero profesional. Para averigar un hecho, conocer una conducta, encontrar a un ser querido, una dirección, localizar un deudor, identificar autores de actos ilícitos o dolosos, o que se reconozcan nuestros derechos, o también para preservar y hacer valer sus propios intereses. Nuestros informes, si se precisa, son válidamente presentados y ratificados ante los tribunales de justicia para proteger y velar por sus derechos. Más vale conocer la verdad que quedarse con la dura. Infidelidades, divorcios conflictivos, medidas compensatorias, guarda y custodia de los hirros, detección de software espía, competencia desleal, localización de personas desaparecidas. JMC siempre busca y encuentra la verdad y aporta las pruebas que usted necesita. JMC analiza el asunto, elabora la metodología de trabajo, define la estrategia y hace un presupuesto personal y adaptado para solucionar el problema que se le plantea. Confie sus preocupaciones y problemas a JMC Internacional. No dude en consultarnos, le garantizamos absoluto secreto profesional. Estamos a su disposición 24 horas por 24, incluso los sábados, los domingos y días de fiestas. JMC Internacional, solo la verdad y las pruebas que usted necesita.